Es la de escuchar boludeces, esa es la moda que no hay que repetir nunca más No recibo los mensajes, no mando mensajes a radios porque no tengo un celular con línea Por ende es sanata el posicionamiento Che, en octubre es que cantan todos rap afanados a mi Y que hace Radio Octubre, que hace toda otra nueva versión de Choreos a mi Si necesitan una mano avísenme, Agüero 1644 Segundo D Me tocan un timbre a la mañana y los ayudo porque lo veo muy vaciado de contenido el programa Les doy una mano, les reformulo todo y los convierto en la radio más escuchada del país en 3 meses